Al menos 1.400 miembros del personal médico del ejército empezarán a tratar a pacientes en el Hospital Haushenshang de Wuhan a partir de este lunes, luego de la aprobación del presidente de China y de la Comisión Militar Central, Xi Jinping. El nuevo hospital, que cuenta con mil camas, es de carácter provisional y fue construido en tiempo récord para atender a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Según versiones preliminares, el equipo asignado a la tarea está compuesto por 950 profesionales de hospitales afiliados a la Fuerza Conjunta de Apoyo Logístico del Ejército Popular de Liberación y 450 de universidades médicas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea enviados a Wuhan tras desatarse la emergencia. Las autoridades sanitarias de China indicaron que se estableció un equipo de 15 expertos para orientar en la prevención y el control de la epidemia en el lugar. Varios de los profesionales médicos militares que prestarán servicio en el hospital participaron en la lucha contra el síndrome respiratorio agudo grave en el Hospital de Xiaotongshang de Beijing o en la misión contra el ébola en Sierra Leona y Liberia, por lo que tienen experiencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas.